El Ministerio de Salud confirmaba este primer caso positivo de viruela símica en el país. Hoy en conferencia de prensa, en esta conferencia que brindan de forma semanal, ahondaron más con respecto a este caso. Dieron más detalles de esta persona, quien finalmente dio positivo a esta prueba. Estamos hablando de una persona de entre 30 y 35 años, quien reside en estos momentos en el departamento central y con trajo, en este caso esta enfermedad, tras un viaje que realizó al Brasil. De acuerdo con lo que mencionaba también desde el Ministerio de Salud, estos 17 casos sospechosos que se tenían también en estos momentos dieron negativo a esta prueba y por el momento solamente se tienen un caso confirmado a nivel nacional. Sin embargo, piden tener cuidado y en este caso ante cualquier tipo de duda, primeros síntomas, acudir a realizar en este caso la prueba. Escuchemos lo que argumentaba con respecto a este primer caso positivo el doctor Guillermo Sequera. Ayer confirmamos nuestro primer caso confirmado por laboratorio. Tenemos 17 casos descartados. Aquí importante destacar, es un caso procedente de Brasil, estuvo alrededor de dos semanas por Brasil, estuvo en diferentes ciudades del Brasil, principalmente en el centro oeste de Brasil. Esta persona tiene entre 30 a 35 años y hombre, vive en el área, en la región central, en la onceada región sanitaria. Y bueno, esta persona presentó lesiones principalmente perigenitales en principio. Importante esto destacar porque para que estén alertas principalmente las especialidades médicas como coloproctología, urología, ginecología, las lesiones empezaban por ahí, son dolorosas, que es lo que siempre dijimos. La persona consulta por dolores en una de estas especialidades. Y luego se hace más evidente la probabilidad de la enfermedad cuando empiezan a tener lesiones un poco por fuera del área genital. Cuando empiezan a tener lesiones en el cuerpo, en la boca. Entonces ahí la veo un personal infectólogo y sospecha la enfermedad. Y bueno, a partir de ahí se activa y bueno, confirmamos el primer caso. El primer caso, para comentarles a ustedes, está bastante bien, es bastante estable. Está siendo tratado ambulatoriamente, monitoreo constante. Él refiere sentirse bien, sí tiene las molestias, como decimos. Es el dolor de las lesiones, es el desafío en el tratamiento médico. Bueno, también están monitoreados los contactos, contactos familiares, contactos íntimos. El representante del Ministerio de Salud también habló con respecto a las recomendaciones. Y en caso de tener algunos de los síntomas, principalmente acudir a los centros asistenciales. Con respecto al testeo, para averiguar si se tiene o no esta enfermedad, todos los centros sanitarios ya cuentan con esta prueba que se puede realizar. Y lo que mencionaba sobre este punto el doctor Guillermo Sequera es que es similar a lo que se realizaba anteriormente con el COVID-19. Pero escuchemos lo que argumentaban con respecto a esta situación en esta segunda parte del doctor Guillermo Sequera. Se cuenta del primer síntoma, ¿sí? El primer síntoma fue cinco días más o menos antes de ir a consultar con los especialistas del área genitorinaria. Entonces, él empezó a tener fiebre, dolor de cabeza, ese es su primer día. Y a partir de ahí contamos 21 días. La persona que está con la enfermedad confirmada, nosotros recomendamos, no es un aislamiento tipo COVID, recordemos al inicio que la persona estaba encerrada, a una pieza le pasábamos la comida por debajo de la puerta, no hace falta que sea así. La persona lo que tiene que hacer es tapar las lesiones, las lesiones son las muy contagiosas, y en ese periodo para completar los 21 días, usar el tapabocas, evitar obviamente el contacto estrecho de piel con piel, obviamente la actividad sexual es un ejemplo de las actividades que tiene que suspender. Puede estar en su casa, puede estar, puede compartir, lo ideal que no comparta los utensilios, ¿sí? Que esté durmiendo en una pieza solo, puede estar compartiendo algunos espacios, ideal que no comparta el mismo sofá, la misma silla donde se ve la tele, porque podría estar dejando el virus en esos lugares.